¿Tienes aliento malo? ¿Tus dientes se ven amarillos? ¿Te dan vergüenza? ¿Tienes dolor de muelas? Si tú dices sí, no te preocupes. Con la nueva pasta de dientes, colgue. Los dientes no te dan dolor, ni se ven amarillos, ni te dan aliento malo. Diles a tus amigos que Colgate puede ayudar. No compres pasta de dientes mala. Pero no les digas que Colgate es gratis para las primeras 20 personas que llaman. No esperes. ¡Llámenos! ¡Cómprala ahora! Cuando usando la pasta de dientes, ponle en el cepillo de dientes y pon el cepillo de dientes en la boca. Cepilla los dientes. ¡Cómprala ahora! No tengas dientes malos. Haz que los dientes se vean blancos. No te sientas avergonzado. Ten dientes cómodos. ¡Sé feliz con Colgate! Nueve de diez dentistas dicen que Colgate es la mejor pasta de dientes. Llámanos ahora de 1-800-COLGATE. ¿Tienes aliento malo? 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 You look so pained Hey why do you keep saying that Everyone looks pained